Participábamos hace un par de minutos que al parecer la situación del cuarto retiro en el Senado está ya más o menos resuelta. Era una interrogante, ¿se acuerdan ustedes? De qué iba a pasar, si estaban los votos, si iba a poder avanzar o no. Hoy día vimos además de las redes sociales, por ejemplo, la figura de la diputada Pamela Giles junto con la candidata presidencial Yana Proboste, juntas con un anuncio por parte de la diputada Pamela Giles de que estaba todo listo. La duda respecto si los votos estaban, los votos de la ADC, la situación que hemos reporteado también aquí, que los votos del Partido Socialista ya estarían listos y cuadrados para apoyar el cuarto retiro. Y conversamos con la diputada Pamela Giles, que nos dijo textualmente que el cuarto retiro va, porque ella tiene la certeza y el compromiso de que los votos necesarios están comprometidos para que pueda salir adelante y para que la iniciativa se convierta definitivamente en una ley. ¿Qué les parece si revisamos un poquito lo que conversamos con la diputada Pamela Giles aquí en el Congreso? Porque de verdad que aquí el tema se ha apoderado absolutamente esta situación. Y por supuesto que estamos monitoreando porque está al rojo viva la situación del cuarto retiro. Bueno, eso por una parte, porque hay que decir también que no solo es lo que nos decía la diputada Pamela Giles. Conversamos más temprano, les decía yo también, con la senadora Carolina Goych, que se acuerdan ustedes que era una de las voces disidentes. Bueno, parece que esas voces disidentes ya más o menos tienen clara el camino. Vamos ahora a revisar lo que nos dijo la diputada Pamela Giles. Hola diputada, ¿cómo están? ¿Cómo están, colegas? Gusto de saludarlos. Bien, igualmente. ¿Cómo están? Hola, Marquita. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo está, colega? ¿Qué tal? Queremos partir preguntándole sobre el tema de la acusación constitucional del presidente. ¿Ya estaría todo listo para ser presentada eventualmente? Yo creo que lo más relevante es que efectivamente está todo listo para ser presentada, pero quizás lo más importante es que en esta oportunidad no se ha hecho referencia a eso en los medios. En esta oportunidad la oposición está actuando unida y completa. Esa es una diferencia respecto de la acusación anterior, en que la oposición dejó fuera a gente, por ejemplo a mí, de esa acusación que yo misma promocioné. En este caso, efectivamente, hay un actuar conjunto, lo cual debiera darnos éxito por la sencilla razón de que se necesitan 78 votos y la oposición en su conjunto tiene 83, 84 votos. Pero yo les he bajado la ventana en esta oportunidad de una manera distinta, ¿cierto? Porque normalmente las cuñas las damos en el pensador, porque quería a ustedes, mis colegas que han estado aquí tarde, mañana y noche, pasando frío, hambre, por el cuarto retiro. Básicamente han estado sus equipos instalados acá por el cuarto retiro. Quiero que sean los primeros en escuchar de boca de la abuela que la gente que está tremendamente preocupada por el cuarto retiro, básicamente esa es la gran preocupación nacional, sepan que la abuela les dice que ya están los votos para aprobar el cuarto retiro en el Senado. Eso es un hecho. Si se votara hoy, que no va a ocurrir, porque se necesita una sesión de audiencias en Constitución para poder votar, están los votos, están los votos más que suficientes, por lo tanto la gente en su casa, que tenga la tranquilidad, que la abuela les asegura que van a tener cuarto retiro. ¿Se acuerda con el compromiso de los parlamentarios para tener todos los votos que se necesitan? La abuela les dice que ya están los votos, aquí ha habido una gestión importante de la senadora Yasna Proboste, pero con el abuelo Pablo Maltés hemos hecho lo necesario. Claro, y decían ustedes que había una, o veían ustedes que había un acuerdo, dice, y una gestión importante, dijo, de la senadora Yasna Proboste. ¿Se acuerdan que en la primera parte de la tramitación legislativa ya hacía un llamado a que la senadora fuera la que, en el fondo, articulara un poco esto? Porque cuando esto estaba en la Cámara, en el Senado esto no estaba absolutamente claro y todas las posibilidades, decían, y todos nuestros entrevistados, compañeros, decían también que claramente esto no iba a pasar. Bueno, ahora han cambiado las cosas. Nosotros en ese momento decíamos que tienen que perder parlamentarios como el senador Carlos Montes, como la senadora Carolina Goich, que no van a la reelección, que se van del Senado y que por lo tanto podrían eventualmente no tener ningún impacto en sus campañas en proceso ahora. Bueno, yo justamente también conversé con la senadora Carolina Goich y le preguntamos cómo iba a estar el asunto. Le dije, bueno, senadora, se lo preguntamos, sacamos declaraciones, hay aquí una posibilidad con certera, concreta, lo que hemos reporteado, que los senadores del Partido Socialista ya están alineados, esos votos están, como lo ve usted, y ahí hubo un matiz, porque la senadora Carolina Goich ya no dijo lo que dice siempre, que no, que nosotros no estamos de acuerdo, que no, esto no es una buena idea, que no es una buena política, sino que dijo que iban a buscar lo mejor para el sector, lo mejor respecto a la forma de abordar este retiro. Y le pregunté directamente sobre si no era una mala señal que la democracia cristiana que es el partido no le diera el apoyo a su candidata. Y ahí hay un matiz. Entonces, si la diputada Giles dice que están los votos, y ustedes saben que cuando ella compromete los votos es porque ha trabajado totalmente en la gestión de cada uno de esos votos, es porque los debe tener. Efectivamente, había dos senadores de la ADC que habían dudas. Una, la senadora Goich, que había dicho en toda la entrevista que iba a votar en contra, ahora establece un matiz. Y también habló el senador Pizarro, senador de C, cercano a Yarno Probote, acaba de decir... Hace tres días dijo que no. Que no, que no. Y ahora, hoy día, dice, si el proyecto se mejora, es evidente que uno puede votar a favor. Lo acaba de decir el senador Pizarro, por lo tanto, pareciera que la mayoría de los senadores de oposición del PS y de la democracia cristiana que habían dicho día atrás que iban a votar en contra, ahora están cambiando de opinión. Estamos en campaña presidencial, Katy, y aquí se juega la postura de Sichel, que no está a favor del cuarto retiro, con lo de la senadora Proboste, que está a favor claramente. Esto es la previa de la presidencia. Claro, claro. Hay una suerte como de escenario para medir liderazgo. Gracias, Katy Bañez. Estamos contigo en un ratito hoy desde el Congreso. Nos vemos en un ratito. Chao.